La convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores al campo está a punto de resolverse. A final de abril habrá otra para llegar al máximo número posible. Estamos a punto de resolver la convocatoria para la cual tuvimos cerca de 2.000 solicitudes. En cuanto se resuelva esa convocatoria, se va a convocar una nueva convocatoria para aquellos que no hayan podido entrar en la primera, tal y como nos comprometimos desde el primer momento. En total, entre las dos convocatorias, estaríamos poniendo a disposición de los jóvenes 73 millones de euros, la cifra más alta que se ha puesto nunca en incorporación de jóvenes en Castilla-La Mancha. Solo la de abril estará dotada con 50 millones de euros. El consejero de Agricultura también aporta datos en otra área que califica de fundamental, la visibilidad de la mujer en el medio rural, priorizando sus proyectos y los de titularidad compartida. Y esto ha tenido su efecto espectacular en los datos que tenemos hasta ahora, de tal forma que un 25% de los proyectos han sido presentados por mujeres, cosa que nunca había sucedido en Castilla-La Mancha. En cuanto a la plaga de conejos, el consejero asegura que están tomando más medidas que nunca y de mayor intensidad y que hay que contar con el Estado porque es el propietario de muchas zonas donde están estos animales. Y sobre el sellado del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia, Toledo, asegura que comenzará antes del verano. Tenemos que esperar a que los particulares, cada uno tiene un plazo, decida qué hace en su parcela y a partir de ese momento, pues, coger el informe técnico que ha preparado una empresa pública, utilizarlo y decidir en función de eso. Lo tenemos muy avanzado, pero estamos un poco a la espera. No le puedo decir un plazo, pero vamos, el plazo es inminente y en todo caso antes de este verano. Declaraciones previas a la reunión del Consejo Asesor Agrario en el que han hablado del futuro de la PAC y de cuestiones de este mismo Consejo porque Martínez Arroyo cree que hay que revisar su composición y su objeto para que realmente sea útil en el futuro.